Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Estudiantes de las ocho escuelas normales de Michoacán realizaron diversas acciones de protesta en apoyo a los alumnos de Ayotzinapa. Primero, destrozaron las instalaciones del Partido Acción Nacional, donde irrumpieron y destruyeron equipos de cómputo, rompieron ventanas y realizaron pintas. Lo mismo hicieron en el Partido Nueva Alianza. Posteriormente, marcharon por la avenida Ventura Puente de Morelia, donde un contingente de al menos 100 normalistas encendió fuego en la puerta principal de la Secretaría de Finanzas y Administración. ¡Nosotros decidimos que digas la verdad! ¡Nos somos uno! ¡Nos somos cien! ¡Prensa vendida! ¡Cuéntanos bien! ¡Nos somos uno! ¡Nos somos cien! ¡Prensa vendida! ¡Cuéntanos bien! Encapuchados y armados con palos, así como con una caja de bombas Molotov, avanzaron sobre el acueducto y la avenida Madero para apostarse fuera del Palacio de Gobierno, donde colocaron cartulinas alusivas a sus protestas. Aquí se observó que uno de los jóvenes se cortó la mano y sus compañeras lo auxiliaban. ¡Avenida! 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 A las instalaciones se retiraron. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los seguían en alrededor de 10 vehículos sin intervenir. A su paso por Cinépolis del Centro pintaron las puertas. Después llegaron nuevamente a Palacio de Gobierno, donde una de las líderes expuso en entrevista que no creen las conclusiones de las investigaciones de la Procuraduría General de la República. Nosotros no creemos en lo que dicen ellos, como les mencionábamos, todo es un juego político. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros no estamos jugando. Son seres humanos, son personas y debemos también tener un poco de humanidad como para sentir lo que realmente está pasando. Los jóvenes se retiraron rumbo a sus escuelas alrededor de las 2 de la tarde. Para Quasar TV, Fátima Miranda.